Hola Joseph, la verdad es que nos sorprendió tu estado de forma hoy, sin embargo el objetivo del equipo también era dejar a los enemigos atrás como el caso de Josué González, ¿cómo te sientes con el resultado? Bueno primero que nada saludar a toda la gente, a toda la afición del ciclismo de parte de nuestro equipo, Nestlé, Bicicleta Giant, Hotel Border Marriott en Costa Rica Bueno la verdad muy motivado, muy contento, la verdad que esta vuelta no entré como de los favoritos, no me tenía entre los favoritos, pero bueno yo entré con un perfil muy bajo entré tranquilo, confiado, el año pasado había sido quinto en la general, así que bueno, con el objetivo muy claro y bueno, gracias a Dios hoy se me dan las cosas de verdad yo también estoy sorprendido, lo había soñado, pero bueno una cosa es soñarlo y otra cosa es hacerlo, así que de verdad muy contento, feliz, motivado y bueno, seguir adelante para lo que viene en esta vuelta Y ahora tienes también la estampilla de las metas de montaña, ¿cómo te sientes para lo que viene en ese aspecto? Bueno de verdad la montaña, la verdad que es una camiseta pues muy apetecida por todos los corredores, ¿verdad? En cualquier vuelta a nivel mundial y bueno, si se presenta para nosotros pues la vamos a pelear y si no, bueno, lo importante es pelearla general para nuestro equipo, Nestlé Giant Pues se muera ahora porque se vieron muy fuertes y que sigan los éxitos Sí, muchísimas gracias a usted y bueno, muchas gracias por apoyar la vuelta a Costa Rica y bueno, saludar a todos desde acá Gracias papito, felicidades Muchas gracias 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 Gracias